Papu, solo digo que la estoy grabando ¿Estáos en modo serio? Esto va para mí que fans, eh Bien pensado En modo serio Bueno, pues ya vamos grabando 2-0 Pero esparta solo creo que os puede ganar, ¿o no? Aquí está la leyenda ¡Ay, que estoy al revés! Yo lo digo ¿Qué rango eres? Esparta Esparta Yo soy rango maestro Aguila laureada de élite ¿El para qué cosa te quiere? Radiante Plus No lo sé, no lo sé, no lo sé Eh, pero si he metido a un balón, mira, ya os ha metido un gol Esparta, os lo dije, eh Si es que esparta es un esparta Es de trincado al final Madre mía, es como los futbolistas profesionales Aprovecha para abrazar y besar al que quiere Cuando mete gol Pero Maradona, Maradona ¡Lieguito! Venga, va, 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 va ¡Uh! ¿Cuál? ¡No está acá chicharito! ¡Pike, mira atrás! Casi me revienta Cuidao, cuidao, cuidao Que os quiere meter el gol en la sucia Sacate eso, por dios, estoy arriba Yo la saco, te la paso, te la paso para arriba Yo es que soy como un perro, tío Voy detrás del balón, es el problema Eres un perro Por eso no agarro ninguna bola Ya Tu ¿Referencias? No, eh Algo anda mal Jajaja Jajaja Aquí voy ya Ahí está, ahí está ¿Qué va a ser eso? Si eso no es gol La ha remontado, ahora sí Esparta, centra, 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 centra La tengo perfecta, la tengo perfecta, la tengo perfecta Se ha centrado el gol, se ha centrado el gol No, se me fue No, no me insultes No, no me insultes No, no me insultes No, raptor, le iba a parar yo Ah, eres esparta Vale, esparta la ha parado Igualmente no, esparta, le iba a parar yo Pues claro que sí El raptor volator A ver, a ver Ahí está, ahí está, ahí está, la tenemos, la tenemos esparta Y si te acentro yo, que tú sí que la das Que la va a tener, papu Mira, yo te la pongo, te la pongo A mí nadie me la pone, a mí nadie me la pone A mí nadie me la pone Diablo, señorita Uy, te quita el tiempo Es una estrategia, confía en mí Es la mejor inversión de tu vida, ese turbo Lo voy a usar que flipas de bien Mira, mira cómo lo uso, mira cómo lo uso Estaba ahí de segunda, por si fallabas Que no tengo turbo A la fuera, eso es gol, eso es gol Eso es gol, eso es gol Está esparta Espartita Más dos mil horas Cuántas horas lleva Más cuatro mil dos mil horas O sea, tiene más horas En el Rocket League que en la escuela, ¿sabes? El esparta O sea Las ecuaciones de segundo grado Igual te, te duda En alguna cosa, ¿sabes? Pero para este juego Sí Todo calculado Te hago una décimo séptimo grado Fran, Fran No podemos dejar que nos gane este Malardo, bro Pero si es que va ganando él Y va contra Raptor Que es la pelea que juega en su vida Y contra mí Que soy No Soy Mike Ese día algo cambió dentro del Raptor Es que tenemos a un Rancor, bro Pero Rancor es mejor que yo Me ganó en los uno versus uno Justito Pero es que tampoco hay mucha diferencia O sea Lo único que hago es chocarme con esta esparta O sea, yo estoy para estorbar No, no, no le llegué a ganar a Mike Como diría Ya, déjamela, déjamela, déjamela Que es más humillante Si la meto yo ¿Por qué no, por qué no frenaste, papu? Si hubieses frenado, la habría metido, papu Si no hubieses tocado No, no la pusiste, no la pusiste Bro Esas ansias de poder Tan consumido, corrompido te has Like a algún día Mike la pone Corrompido te has Sí, es que me gusta hablar como Yoda Es como parece, hablas mal pero parece que sabes más Vamos, Frank No, Frank Te pegué mal el Oye, oye, oye Te lo he quitado sin querer Me has empujado turbo Déjame respirar, papu A ver Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Estoy, 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 estoy aquí para... Centrarme Puedo apurar el enzimodo pro Pues como haces siempre Buena verdad La han matao La han matao Da igual, la saco yo Nadie se esperaba eso Mira, 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 mira que centro Mira que centro Nadie se esperaba esto Esparta te la centro Esparta te la centro Esparta está centradita Esparta te la chico conduciendo Esparta que está en... Es, es, es un centro de esquina Es un centro de esquina Mira, 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 mira Centro de esquina Nooo ¿Por qué no vuelo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás fallando tanto Frank? ¿Qué te pasó en la mano? Pero los autos no vuelan Esparta, los autos no vuelan Esparta, los autos no vuelan Porque papu Sí, este juego está un poco mal, eh Está mal hecho, o sea Tiene físicas en... Inventables Tata chapa Mira, mira, mira Nooo Esparta Vale, Esparta, lo vuelvo a tener, eh No, nooo Por favor Por favor Es que para ti eso será muy fácil Pero para mí si la doy Me siento lo más épico del mundo Por favor La pico de la gente La pico de la gente